Ahora sí, vamos a continuar hablando de lo que tiene que ver con divisiones inferiores y vamos a hablar de Central, que estuvo jugando el día sábado pasado por las semifinales del campeonato Apertura Diego Albrecht y estamos hablando de la quinta división específicamente, que se enfrentaba a Libertad un partido más que interesante, donde el triunfo fue para el Sabalero 1 a 0, con un solitario gol de Tomás Bartolet para darle la victoria al conjunto Sabalero y de esta manera meterse en la final de la categoría más competitiva porque siempre cuando hablamos de quinta división hablamos de la categoría que está más cercana, más próxima a los chicos de reserva y de primera muchos de estos chicos, seguramente el año que viene si se hacen bien las cosas y si se mantienen jugando el fútbol van a tener su chance en reserva y muchos de ellos ya incluso también empiezan a tener algún lugarcito en el plantel superior de hecho, Tomás Bartolet fue al banco de suplentes en el Clásico así que por eso lo decimos y creo que tuvo unos minutitos cerca del final Gran triunfo del Sabalero, dirigido por Nicolás Ceballos que también es un técnico que ha tenido experiencia en equipos de primera división y de hecho hasta hace poquito estuvo primero trabajando en la Liga Galvense y hace poquito también estuvo trabajando en el cuerpo técnico del Femenino Unión Nico Ceballos que tiene una experiencia importante dentro de lo que es el fútbol regional y que ahora lo vemos dirigiendo a la quinta de central y lo está haciendo de una muy buena manera se nota que tiene una muy buena camada de jugadores pero más allá de eso seguramente que la mano del técnico se debe notar ganó muchos partidos central, no tengo los números acá pero prácticamente ganó todos los partidos de la fase regular y después en estos play-offs también la viene rompiendo primero le ganaron a Libertad de Nelson y ahora a Libertad de San Jerónimo para meterse en la final que será ante Alumni de Alguna Paiva como decíamos en el bloque anterior estas finales de inferiores se van a jugar en esperanza todavía no está definida la sede o la cancha donde se va a estar jugando el partido pero sí sabemos que va a ser en un club de esperanza según indica el portal 100% LEF central ya tiene cuatro títulos en quinta división en 2009, en 2013 y en 2018 así que en caso de que central pueda conseguir el campeonato de quinta división sería la quinta estrella en esta categoría para la institución sabalera pero para eso al partido hay que jugarlo y hay que ganarlo así que tenemos a dos equipos de San Carlos en las finales de inferiores de apertura la sexta de argentino como decíamos en el bloque anterior dirigidos por Daniel Stanich y también la quinta de central dirigidos por Nicolás Ceballos aquí estáis